En un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, arribó al país azteca acompañado del expresidente Álvaro Linera y la exministra de Salud, Gabriela Montaño. Morales y compañía fueron recibidos por el canciller de México, Marcelo Ebrard, quien dio a conocer que el expresidente de Bolivia arribaba en condición de asilado político. Evo Morales, en declaraciones a la prensa nacional e internacional, hizo mención una vez más del presunto golpe de estado cívico-policial, por el cual, asegura, se vio obligado a renunciar a la presidencia tras el fraude electoral cometido el 20 de octubre. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobernador del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Rochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó, le amadas, y pidió que le entregara a cambio de 50 mil dólares. Un día antes de nuestra denuncia. Y algunas informaciones fue de comentarios. Por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias. Nos salvaron la vida. Darío Noticias.